Yo soy el sobrino de Julio César Falabella, fundador de la raza Falabella. Y bueno, por suerte estamos muy contentos de haber podido mantener la raza, sostenerla y despacito ir creciendo. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, la pampa, todo lo que sea. En vez de tener caballos a box, como es en Europa, durante muchos meses al año, comiendo acá es mucho más fácil. Y bueno, a raíz de eso empezó, pero bueno, al cabo de muchos años se creó cada vez mejor. Y bueno, la verdad que ha tenido últimamente un progreso increíble. No, son más chiquititos. En Buenos Aires también han estado en, ¿cómo se llama esa confitería? Que son con su viaje a París, pero yo creo que él ha ido a otros lugares seguramente con sus caballos. Y además los hizo famosos y se los compraban de muchísimas partes. Ya de Persia, John Kennedy. Juan Domingo Perón tenía un caballo o dos de estos. Los caballos son muy adaptables. Son caballos de compañía, los traen del campo inmediatamente, se adaptan a estar aquí, a compartir con nosotros, con las mascotas. Se integran fácilmente.